Buenos días, somos un grupo de alumnos de Dimishara que terminamos en el Liceo Teórico Jean-Louis Calderón y hacemos parte de un proyecto llamado Erasmus Plus, Romania y España unidos por la cultura, la asignación y las inmigraciones. Y ahora vamos a entrevistar a una persona muy importante. Nosotros participamos en el proyecto Erasmus Plus con el Liceo IES de Juntas Verdes de Sevilla. Estamos con el señor embajador de España en Rumanía y queríamos preguntarle cuál es su opinión sobre el fenómeno migratorio entre España y Rumanía. Consagrante de responder a vuestra pregunta, permíteme que salude de una forma muy cariñosa a vuestros compañeros de Sevilla porque habéis ido a hablar con un sevillano. Entonces para mí es una ocasión magnífica de mandar un saludo muy cariñoso a vuestros compañeros de mi ciudad. El fenómeno de la inmigración en Rumanía y España, más de Rumanía a España, es un elemento muy importante de nuestras relaciones y de las relaciones entre España y Rumanía. Como sabéis, en España hay un millón de romanos. Es la comunidad extranjera más importante que tenemos en España y es una comunidad que yo calificaría de excelentemente integrada. Son trabajadores, es gente honesta, aprenden enseguida el idioma español y nos están ayudando con su esfuerzo, con su trabajo a salir de la crisis. Es un fenómeno que ha sido muy corriente en Rumanía, sobre todo a ir de la caída del comunismo y de la democracia, cuando la gente lamentablemente se vio obligada a marchar a un país extranjero para mejorar sus condiciones de vida. Y en España han encontrado su segundo hogar. El idioma es muy familiar, se parecen mucho a los idiomas y así han conseguido integrarse mucho mejor entre nosotros. En el sentido contrario, el grupo de españoles que tenemos aquí en Rumanía es mucho más pequeño. Aquí tenemos unas mil personas en total, en el cual podemos dividirlo entre empresarios, gente de negocios, algunos estudiantes de Erasmus, los profesores que nos acompañan en la sección del bilingüe, repartidas por todo el país y el personal de la embajada, un turista, pero somos mucho menos evidentemente que los romanos en España. ¿Y cómo os parecen? ¿Cuáles son las diferencias entre españoles y rumanos? Las diferencias entre españoles y rumanos son menos de lo que la gente piensa. A pesar de que nos separan casi 3.500 kilómetros y estamos en los dos extremos de Europa, Rumanía muy al este y España, todo al oeste quitando Portugal, somos unos pueblos muy similares porque compartimos el carácter latino. No nos olvidemos que en Rumanía se habla el rumano, que es un idioma, no del latín, precisamente por un paisano nuestro, un sevillano que vino aquí hace 2.000 años, que se llama Trajano y que había nacido en Itálica, hoy Santiponce, a 15 kilómetros de Sevilla. Los caracteres son parecidos, quizá los españoles son un poquito más alegres, pero también nos quiere ver mucho el clima. Aquí el rumano es mucho más frío, en España tenemos un clima mucho más de estar en la calle, pero nos parecemos mucho. Tenemos costumbres relativamente similares a la hora de comer. Nuestras costumbres son muy parecidas. No hay grandes diferencias, como no las hay, y cada vez más hay menos entre los países de la Europa Europea. Vamos construyendo entre todos una gran ciudadanía europea, en la cual las diferencias entre la gente afortunadamente se van diluyendo. Y precisamente las facilidades de esta Europa en vida nos permiten, vuelvo a la migración, es de que podamos viajar con facilidad, conocer mejor otros países, otras costumbres y aprender lo mejor de cada una de ellas. Pues ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Y un saludo también a vuestros compañeros de Divisora. Muchas gracias.